Y muy buena gente, sean bienvenidos a la tercera parte de Undertale Green, ruta pacifista. Una piedra, vaya. ¿Consideras que...? ¿Piensas si poner tu mano sobre la nieve? Deciden no hacerlo. Es mejor estar cálido. ¿No puedo crecer? No. A ver, ¿qué hay aquí? Oh, la música. ¿Qué es esto? ¿What? ¿Son pies? ¿What? Parece que alguien ha estado atascado en la nieve por un largo tiempo. Y no lo puedo sacar, en serio. La amabilidad se ve en... ¿Qué? Ah, la amabilidad se ve mejor en otros cuando no pueden verlos ellos mismos. ¿Ok? ¿Nada? ¿El árbol? No. ¿Nada? 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 No. Oh, está aquí otra vez. Hola. ¿Quieres chequear mi nueva tienda? Me va a vender nieve, lol. Está intentando vender agua, pero se congeló. Lol. Eh, ok. Porque simplemente vine con... ¿En serio? ¿Con este poco de nieve? Nada, nada interesante. Nada, nada interesante. Comprar agua por cero de oro. El agua está estancada adentro del vaso. Así que toma la jarra entera. No me la da, ¿no? Porque... Ah, sí. Y ahora tengo el espagueti por algún motivo, porque antes no lo tenía. Eh... Un vaso de agua fría. Tan fría que está congelado. Espagueti cool. Debe ser de Papyrus. Pero no tiene sentido, ¿no? Porque Papyrus creo que empezaba a cocinar con Andain. Eh... Cocinado con amor y cariño. Bueno, supongo que en este fangame se va a asumir... What? Se va a asumir que Papyrus ya conoce a Andain de antes. Buu. ¿Quién es? Ajá. Deberías haber visto tu cara. Te asustaste tanto. No puedo esperar a decirle a mis amigos sobre esto. Oh, a quien engaño. No tengo amigos. Y no puedo asustar a nadie. Oh. ¿Qué le digo? ¿Me asustaste? ¿Puedo ser tu amigo? ¿Cómo puedo ser tu amigo? Pero me asustaste también tiene un poco de sentido. Realmente... Gracias. Eso me hace muy feliz. Mi nombre es Snitch. Eh... Es un placer conocerte. ¿Puedes decirme tu nombre? Cody. Lo he visto en un humano en mucho tiempo. ¿Sabes qué, Cody? Hay una razón por la que estoy triste. No importa que tanto lo intente, no puedo asustar a nadie. Los otros fantasmas se burlan de mí por eso. De hecho, hay solo dos fantasmas. Billy y Trevor. Son realmente... Que da miedo, vaya. Pero no puedo hablar sobre eso. ¿Qué? 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 déjame yerme ahí. Conozco el camino por los bosques. Sígueme, amigo. Por este camino. Es lo único que hay. Mira, amigo, es un puzzle. El bosque oscuro está lleno de estos. ¿Crees que puede resolverlo? Eh... Oh. Bueno, si me atacan, no. ¡Un helado! El helado está gritando porque grita. Lame. Lame ese helado. Sabe a... ¿Te gustó el sabor? Aaaaaaahhhh. Aquí. Los gritos nunca acaban. Eh, me gusta. Le dice al helado que le gusta el sabor como el al sabor al que él sabe todo y supongo que meter esto uy donde entonces ahí no lo cierto si se reinicia ya arriba acá 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 y ahora qué pues se me reinicia todo no puedo resolverlo o no o si estoy pensando estoy pensando puedo hacer esto otra cosa allá lo vio lo que está acá listo donde o lo atraviesó bueno un fantasma no tiene hitbox más detalle o me encanta este puzzle prometo que no que no te lo diré la solución y que hago esto que pasa algo bueno supongo que fue coincidencia es no voy a es como un hombre de nieve pero un chico como un niño de nieve es demasiado joven para ser un hombre o me acuerdo esto no tomar nieve supongo que lo voy a lo a quitar las partes no y poner nieve que lo voy a hacer más grande y creo que ambos van a servir de solución le sacas un poco de nieve a snow boy empieza a desesperarse cuando crees que quiero ser realmente grande oh lo puedo matar así o sea no contaría como que lo mato pero no me va a dar experiencia a eso me refiero ah no 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 pasa nada eso no me tocó que es falso ah ya lo puedo perdonar bueno ah puedo mover esto ¿no? si tiene que llegar allá ah esto está bien esto está bien hummm 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 ah ahí están los otros fantasmas WTF Tiene un ojo morado y entonces le dije no puede decirme lo que ser eres una mujer o fonado eres el mejor billy las mujeres son tontas que le pasa a los fantasmas por favor ¿sabes qué es tonto traeo? ¿qué? ¿hermano? los perros ah dale las ardillas y los botes WTF de hecho me gustan los botes si los botes también vi un bote hoy eso es genial bro así que ¿cómo estuvo tu día? bastante bien bro no he visto Snitch todo el día estoy seguro de que su nombre es Switch no, creo que es Stitch ¿quieres buscarlo? seguro, vamos a darle una paliza ahora lo mataría pero es ruta pacífica esperamos que no, no lo encuentren guardar nunca menosprecies a alguien ¿acás qué? ¿dónde es your gift in the map? nunca menosprecies a alguien a menos que los estés ayudando a levantarse no entiendo la expresión pero... bueno un poco un pajarito estaba volando pero me distraí así que choqué contra este árbol y choqué mi cabeza contra este árbol y realmente me duele debería poner algo helado encima me pregunto dónde podré encontrar algo como eso ¿le puedo dar algo? el tipo ese tenía hielo ¿le puedo dar la voz? ¿no? ¿y si vuelvo? voy a guardar ¿una roca? no voy a ir a hablarle a ver si me deja no no, nada ya a ver no, no me dice nada vuelve pronto y ya no, yo quería ayudarlo pero no se puede o al menos no sé cómo hacerlo si es que se puede pero si el tipo no me vende hielo y no me deja usar el agua no creo que se pueda lol, un puzzle de Asgur este personalmente es mi favorito creo que es un buen como si es un buen tributo al rey ¿cómo se mueve? ah, gracias la nube se siente siente la brisa cloudy, no sé nubecita, no mucho nube y nubecita mmm ¿soplar? le muestras a la nube cómo soplar es como soplar viento pero ella lo sabe ¿por qué no puedes entender lo que te estoy enseñando? oh se mueve primero la nubecita y hablar le dices a la nubecita que que escuche a su padre pero ella no te está escuchando a ti ah, gracias eh, ¿qué hago? porque la otra opción creo que era golpearlos bueno, son nubes bueno, no le hago nada ¿no? ah, no, no es golpear es como como hacer un poco de evento creo que estoy entendido, papá y el mismo ataque no cambian olor, me habían tirado dos eeeh ¿y ahora qué? ¿blow? no me gustaría que los ataques fueran un poco más variados o sea, entiendo que es una demo pero en la versión final cuando ya salga eeeh le dices a Cloud que para tiene que enseñar más lento ahora lo entiende presta atención es que el mismo ataque de tanto rato uy o sea, podrían variar un poco mira, por ejemplo aquí artificialmente podrían simplemente cambiar las posiciones de ello y ya está un cambio o menos ¿listo? sí ya, a ver ¿y cómo hago el pull? presiona X para regresar las flechas para mover Z para cambiar C para resetear eeeh a ver cuánto me tardo en esto mis 300 de que a ver o no hago uno de estos pulls desde hace mucho tiempo me acuerdo de chico tener esos típicos juguetes que eran de mover estos bloques así donde falta uno oh, lo tengo lo tengo listo faltaba este es que esto me distrajo que solo veía un cuerno y era este el que faltaba típicamente falta el que se va aquí en la esquina de abajo o en esta otra esquina de abajo déjame ayudarte con este amigo el switch a la derecha no, este switch transforma los láser ah, que va alternando entre apagado y prendido ah, es lo mismo donde hay no, presiona Z si quieres que sí y que va ah, es para detenerlo pero se derrite o choca ah, no pueden tocarlo mmm, a ver tiene que chocar en la piedra otro monstruo lo menos los monstruos no se repiten el fantasma ciego what the fuck solo habían tres fantasmas ¿no? bueno, ahora hay cuatro con este el fantasma ciego no te debe venir vaya bailar ¿para qué va a bailar? no me va a ver ¿para qué voy a sonreír? no me va a ver hablar y cantar tiene sentido hablar le dices al al fantasma ciego que su visión no lo es todo eh se ve flattered que es como no sé son rojado emocionado deleitado no puedo ver ¿qué? ah, no puedo verte y tú tampoco no entiendo ah, si no puedo ver tú tampoco ah, ya ya si me pega me dejará ciego voy a dejar que me pegue una no el fantasma no lo veo venir por favor chistes de ciego en serio cantas una canción ya ¿qué voy a cantar entonces? una canción ¿qué más? el fantasma ciego parece que lo disfruta me dice lo mismo ¿lo voy a poder donar ya? ¿o todavía no? no me ataca estaría bueno que no te ataca que no te ataca y te pone ahí en la caja de texto de que no te ataca porque no te puede el fantasma ahora está buscando una vida diferente fácil a ver tengo que lo pulso no ahora listo esto es lo mismo pero de 3 fácil oh guardar oh whatafuck un pez gigante y está pescando otro pez mi papá solía a pescar en el hielo conmigo cuando era pequeño ahora que él se fue esto es todo lo que hago todo el día oh mira atrapé algo es una moneda plateada tómalo probablemente necesitan más que yo me estás diciendo pobre a ver una moneda plateada por alguna razón qué no quiere añadirse a tu contador de oro a gracia ah sí es porque es plata ahí no vale nada esto es lo de vender cuánto oro tengo 49 voy a comprar listo dos curas de 20 que son buenas full voy a guardar creo que hay pelea acá no hay nada secreto una cascada me guste me gustaría explorar snowden o sea en en fighting games y así por ejemplo porque el bosque es profundo y por ejemplo hay un ángulo en snowden donde tú puedes ver una casa en el bosque y que se lleva a lo lejos silly silly como no sé la foca o foquita obtiene tu atención llama a tu atención aplaudí aplaudes pero se ve confundida a la foca le gustan los humanos what no lo que así y las otras pelotas se fueron la otra se le va a pedir algo le pides que haga un trugo con la pelota ella la tira y la agarra en el aire finalmente algo de feedback que no se que haga un trugo con la pelota bailar empieza a bailar la macarena no le importa no me roben mi espectáculo no viene nada yo creo que este ataque está bugueado porque solo me ataca una pelota que raro le dices a la foca que su trugo fue asombroso se está divirtiendo este bus tiene más ataques bueno un mini bus ahora sí están las tres pelotas antes de un otro ataque no estaba yo creo que está bugueado me curo fácil no me debería pegar casi ahora que ya he hecho todo le pido otra cosa a que haga un último truco ella bucea no, ella nada hasta el el final del río y salta hace un backflip en el aire un salto una voltereta de espaldas ahora cuatro pelotas los otros ataques que eran de una sola yo creo que estaban bugueados o algo ehm el aplauso está totalmente llena de felicidad y ahora sí la perdono supongo tiene pinta listo eso fue realmente divertido debemos repetir humano espero ver al humano en otra ocasión bueno eso fue diferente estamos casi fuera del bosque amigo pero hay un poco más de camino que recorrer o no puedo mostrarte lo que viene a continuación estoy seguro de que te va a encantar se acaba mientras tanto vamos a ver a Andain oh lol papayro y sans no esperaba verlos sans no puedo encontrar mi mi que mi tai es como como lazo no sé no me acuerdo you don't wear you don't wear you don't wear no tú no vistes no usas un ah es que no me acuerdo es como un lazo un listón eso no tienes un listón hermano podría usar un listón si supiera dónde encontrar uno eso es porque tu puerto es un desastre vaya más bromas eh ¿por qué no lo alistas? ay que han jugado palabra en inglés como todos los que hay en Undertale sans no acordamos que nada de bromas de acuerdo hermano ¿por qué? otra vez tengo que buscar uno para la fiesta de Asgore la fiesta de Asgore me voy a ver bien y todos querrán ser mi amigo incluso la guardia real aunque yo el gran papyrus ¿qué? ¿en serio? nunca entraría a la guardia real voy a ser mejor que todos ellos entonces eso no sería justo no quiere entrar a la guardia real o es Andain Andain lo va a convencer o algo o la va a admirar o algo así supongo para que quiera entrar después sans como me veo te ves bien hermano también que me hace querer ser tu amigo esa es la respuesta que estoy buscando no puedo hacerlo estoy muy nervioso yo sería el primero en hablar si quieres si eso ayudaría hagamos esto dentro Andain oh hola sans te ves bien papyrus hacen usar un listón te lo dije debería ser un listón eh Andain que quieres oh tengo mucho que decir no vas a creer lo que pasó así que conocí a este humano ey detente ¿estás hablando de un humano? si ¿qué pasa? ¿tienes un problema con eso? no pero a su vez quizás no te olvides él está capturando intentando capturar almas humanas eso es completamente estúpido ¿por qué alguien alguna vez querría capturar a un humano? chicos no hay de qué preocuparse estamos resolviendo un crimen una vez que arrastremos al tipo malo mi papá finalmente me querrá Asgore probablemente agradecerá Cody y a mí nada puede salir mal ya nada finalmente estamos aquí el circo anual del subsuelo o un circo interesante decidí no decirte para hacerle una sorpresa monstruos talentosos de todo el underground vienen aquí cada año está también lleno de juegos y atracciones estoy tan emocionado voy a hacer la noche de apertura amigo puedo decirte un secreto este es el único lugar donde realmente me siento feliz me olvido de todos mis problemas en este lugar te apuesto te apuesto que van a aparecer el otro fantasma es como un mundo donde Billy y Trevor nunca existieron ¿lo entiendes? bueno va a ser una noche genial vamos te mostraré los alrededores voy a entrar y van a estar los otros dos fantasmas cierto no ahora estamos dentro del circo amigo mira alrededor este lugar está lleno de juegos ¿podrías jugarlos por mí? nunca tuve la oportunidad de de ¿qué? I never want a change change ahí debería decir chance que con C en vez de de ¿qué? debería decir nunca tuve la posibilidad de jugar porque tú sabes son fantasmas tiendete libre de probar todo la noche es joven ¿puedo guardar? ¿no hay un guardado por aquí? ¿no? quiero guardar porfa bueno parecía una buena zona para cortar pero no se puede ¿what? a mí hice lo mismo y me atacan dentro del propio circo gracias ¿qué es esto? hasta la vuelta que un rato Jeknom Jeknom está atascado dado vuelta cosquillas tirar es asustar no pa' WTF no leo está hablando al revés no sé qué dice I went ah que late se da vuelta esto pero decía lo que estaba haciendo pero no ay los controles están invertidos se invierten en los controles arriba y abajo y la derecha y la izquierda a ver si lo asusto para que sude ¿no? no le importa no sé qué dice voy a intentar leerlo yo fui ¿qué? no sé qué dice yo fui para no sé no sé lo que dice creo que dice bone al final y no sé qué es con W y N Genom realmente quiere bajar ¡ah! es un mono le hace coquillas al mono en su barriga ay mira ahora está suelto un 50% esto va a ser leo coquillas de nuevo ay me confundo los controles están invertidos todavía ¿listo? vamos a ver si lo tiro se libera ay si tiras del mono ahora está de vuelta en sus zapatos por así decirlo ¿por qué está de vuelta? porque él me dio vuelta ¿puedo jugar acá? es Thundersnail no sé en en juego paladar un popular juego popular entre fantasmas este juego lo jugaba en Agstablook me acuerdo en en Waterfall necesita ya lo de apretar Z pero se moría el caracol ¿no? creo ¿gano? ¿gano? gané 35 de oro genial intentamos otro ¿qué es esto? los vas derecha se me perdió de vista no tengo idea primero segundo tercero no vi primero perdí me ayuda al medio primero la primera si no obtienes una una pelota completamente inútil gracias puedes venderla bueno tengo que jugar para que avancemos me dijo que lo siguiera tiene este hola otro visitante o querías comprar algo de azúcar y palomitas lo siento no están a la venta algunas personas se confunden y piensan que vendo comida solo me gusta agarrar algo para comer y pararme aquí toda la noche esto es lo que me da felicidad en la vida quedarme aquí parado en este lugar exacto ¿qué hay acá? eh arriba hay más fantasmas me dijo que habían dos fantasmas él al inicio ¿no? quizá me confundí yo creo que sí y ahora veo varios fantasmas simón dice que es hora de jugar un juego o no hablar le dices a simón que quieres jugar simón te dice algo bonito acerca de ti ah simón dice ah lol simón dice tú hueles como carne me gusta la carne beef no no por favor oh la hice bien es un buen ataque me gusta cague oh bien de nuevo ¿otro más? ¿en serio? voy a perder espero que no me mate a ver cague oh lol lo hice ah pensé me equivocar lo voy a perdonar y él no me mató porque me queda no sé de vida eh chico izquierdo ah aquí están ellos oh entonces ella me pregunta Billy ¿puedes dejarme conducir todo? ah esa risa es como la de Lancer el efecto de sonido bro ¿qué pasa Trevor? eres genial eres genial también deberías intentar ser presidente del circo y tú deberías ser presidente de esta ciudad y tú deberías ser el rey no puedes intentar ser el rey eh yo lo sé no puedo no soy tan genial estaba diciendo que tú podías no realmente no se puede es imposible estoy tan seguro de que es posible no lo creo bro vi una broma genial hoy día dímela yo no me acuerdo oh qué mal bro quieres buscar snitch porque hay sangre what the fuck me acabo de dar cuenta abajo de snitch y abajo de la entrada de donde yo vine hay sangre que supongo que va a ser jugo ¿no? pero parece sangre claro vamos a darle una paliza ahí lo están buscando no puedo creerlo Billy y Trevor están aquí eso no se supone que pase este es el único lugar donde puedo ser feliz el único lugar donde soy libre todo está yendo mal esta noche y se fue oh y un lugar para guardar la amabilidad ¿cómo se decirlo? se esparce la amabilidad es esparcir rayitos de sol en las vías de los demás sin importar el clima guardar oh lol está aquí ¿no? es snitch ok mis amigos me dijeron de ah no no es snitch porque snitch no tiene amigos de de subirme al roller coaster que es como la montaña rusa creo sería sería divertido dijeron no lo fue realmente no lo fue está llorando ¿qué pasó? vomito o algo oh lol el hielo voy a guardarlo bueno hasta aquí esta tercera parte espero que les haya gustado el video adiós no lo fue no lo fue